Deslab Generation es un proyecto que acerca las tecnologías disruptivas y de código abierto al sector audiovisual, con un especial foco en la animación. Para ello hemos creado un laboratorio e incubadora donde seleccionamos a nivel internacional 20 proyectos de animación. Estos proyectos reciben una formación online durante 6 semanas sobre herramientas VR para prototipado, así como en motores de render a tiempo real. El resultado final es que estos proyectos que harán una idea sobre el papel se convierten en un teaser o una pieza de visual. Usando nuestra metodología se consiguen resultados en mucho menos tiempo y con muchas menos personas. De esos 20 proyectos, solo 10 pasan a la siguiente fase que se realiza de forma presencial en Madrid, en donde se complementa su formación. Tras esta semana se celebra un evento con conferencias y networking cuyo broche final es la elección de los tres proyectos ganadores por parte de un jurado internacional. Los proyectos ganadores reciben 8.000 euros para continuar su desarrollo y se presentan en el festival más importante de animación del mundo, ANESI en Francia.